¿Cómo están chinitos? Buenas noches a la gente Trujillo Buenas noches Trujillo Con esta levanta la mano arriba, 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 maison,umi Buenas noches para la gente Trujillo en el espectacular campeonato a Valka Que eso está con usted para poder compartir courageous nuestra música que hacemos acá en el lado de Perú Y lo hacemos con usted, con la gente Trujillo, a un binnete de las colonias Manos Trujillo, aquí en el escenario Los Campesinos Y porque somos los campesinos de Bamba Marca, de los hermanos fuertes. Y ahora vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Llegó el turno con los campesinos de Bamba Marca, los hermanos fuertes. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, Antonio Fuentes, al escenario, Antonio Fuentes. Como dice Virgen del Trujillo, vamos a bailar, Salose. Los campesinos de Bamba Marca, de los hermanos fuertes. Los campesinos de Bamba Marca, de los hermanos fuertes. Para que salgan, para que caen, para que bailen, para que salgan. Para que caen, para que bailen, para que bailen. Como dice, oye Solita, sorrita, linda, 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 linda. Viva acá. Oye Solita, sorrita, linda, linda, linda. Para que cante, para que cante, para que baile sin parar Para que cante, para que baile sin parar En el gobierno, en el Seguriti Seguridad total esta noche Como estamos, amigo, como estamos, amigo, como eres Seguridad total, en el Seguriti Andes y de Panamá, estamos contigo En el local de las colonias Bienvenido, bienvenido, buena noche ¿Qué pasamos? Las palmas, y las palmas, ¿dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 la palma, para arriba, para arriba Para meter, para gozar, campesinos de Papamérica Ya estamos contigo, Lujillo Deis y Salinas, muévase Sí, 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 los campesinos de Papamérica Ya que caroma la fiesta Los campesinos de Papamérica Ya que caroma la fiesta Para que salte, para que cante Para que baile sin parar Para que salte, para que cante Para que baile sin parar Para que salte, para que cante Para que baile sin parar Vamos, vamos, vamos Ya quito Pogito, bonito, yo quito Por favor Vamos, vamos, dale Dale, dale, chupillo Dale, chupillo ¡Epa! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Campesinos de Papamérica Campesinos de Papamérica Los campesinos de Bamba, Margaray, ayendo a Roma a la fiesta Para que salten, para que canten, para que bailen, se para Para que salten, para que canten, para que bailen, se para Oye Solita, 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 Solita Todita, Solita, Solita, Solita Para que salten, para que canten, para que bailen, se para Para que salten, para que canten, para que bailen, se para ¿Y dónde están a quién le vas a amarle que me le manden las manos? ¿Dónde están los bailadores? ¡Qué rico es eso! Para que salte, para que cante, para que baile sin parar Para que salte, para que cante, para que baile sin parar ¿Y dónde está la gente más alegre que me levanten, Manuel? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Y dónde están los Cereceros, Aé? Con la manito para arriba, la manito para arriba, la manito para arriba ¿Y dónde están los Cereceros y las Cereceras? Las manos arriba, que suelen las palmas Las manos arriba, que suelen las palmas ¿Qué bonito es? Un saludo para el amigo de Dios Salud de Dios, eso Se cae, se baja, baja del escenario, eso ¡Dale! 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 ¡ Una vueltacita, sensual. Otra vueltacita, sensual. Una vueltacita, sensual. Otra vueltacita, sensual. Para abajo, y para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo. Y más abajo, y más abajo, y más abajo, y más abajo, más abajo, más abajo. Y ahora sí, seguimos bailando, seguimos bailando, muchachos. Sigue en el rumbo, sigue en el jarano. Fue el aniversario chinelo. Te lo hice, Manolito Fuentes, Toño Fuentes. La competencia de amarga para ti. Un abrazo, que sigan los éxitos para ti. Y aquí está la música, la competencia de amarga para usted. Vamos a hablar, la eléctrica de oro. La canción emblemática de la competencia de amarga para el carabal de Trujillo. Aquí está. Esto es simplemente la chisposa. ¡Pisa! Y porque somos los cafecinos de Manamarca. Aquí. De los hermanos fuentes. Éxito de oro, la chisposa para el carabal de Trujillo. Vamos Trujillo, vamos a ganarlo, vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo. A zapatear todo el mundo, como dicen. Y la mano se arriba. ¡Ey! 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 La mano se arriba. ¡Ey! 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 ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a la sexualidad? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a la sexualidad? Dicen, carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejes ir a la sexualidad? La tuya, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejes ir a la sexualidad? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a la sexualidad? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a la sexualidad? Y a ver lo que te pasó, por estar hablando en esquina en esquina Ahora te llama la chismosa, pero de su barrio y de su pueblo ¡Eso! Y un saludo para Yesenia del Perú Un saludo para el gallón de la policía de la central Perú ¡Con Carlitos Romero! ¡Con Carlitos Romero! ¡Saludos! ¡Y los campesinos de la América! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las piernas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las piernas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Carlos! ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a la sexualidad? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a la sexualidad? ¿Quiénes que cante conmigo bien fuerte que dice Trujillo? ¿Quién? ¿Me escucha? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte cuando primera vez? ¿Quién? ¿Quién? ¡Cate carajo! Como la primera vez ¿Por qué? ¿Por qué? Dile a tu amiga, dile, dile, ¿qué es lo que pasa? Cambia tu vida ¿Qué es lo que pasa? Cambia tu vida, porque yo no sé lo que pasa No sé la te ganarás, la lengua te morderá Pero por chivosa, nada, tú sacarás Los pelos te calarás, la lengua te morderá Pero por chivosa, vieja vas a quedar Así te vas a quedar Vieja y pelada te vas a quedar Por chivosa Los pelos te calarás, la lengua te morderá Pero por chivosa, nada, tú sacarás Los pelos te calarás, la lengua te morderá Pero por por chivosa, vieja vas a quedar Y hola Zabatea, 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 zabatea Zabatea Cómo lo baila, cómo lo goza Y lo vizona, 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 vizona Y lo de esa vizona, vizona Zabatea Zabatea, 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 zabatea 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 Así, así, así me gusta Así, así, así me gusta Y donde están las mujeres que están tomando Dos, 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 eso Puevete, puevete como anoche mi amor Ya arriba Para bailar y gozar Dos, dos, para mil amiguenos Y ahora ya va a tomar Toma tu leche, toma tu leche, toma tu leche Zabonando leche Zabonando con tu rica cerveza Y a tomar La charla se arriba, la charla se arriba Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue gollando ¿Quién dijo que se acabó la fiesta ahora y empezó? Juego, fuego, llémenos a los bomberos ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? Juego, la mano para arriba, la mano para arriba Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta El que no salta no se ha bañado 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 Que bonita señores y señores, seguimos la triunfa Sigue la fiesta, sigue la música para ustedes Para la gente de Trujillo Para la gente de Guapachuco Ay, Guapachuquinos, ¿sí o no? Ahí estuvimos con la gente de Guapachuco Ahí estuvimos con la gente de Guapachuco Y la gente de Quirubilca Ahí, ahí, la gente de Santiago de Chuco ¿Dónde está la gente de Santiago de Chuco? Levante la mano para arriba Vamos a bailar, chino Y un gran saludo para el club de fans de Chistelo y los Guapachuco Para mi amiga Roxana, Elizabeth, Litia Para Katia, para Adelie, para Miri, Diana Maricielo, para Roy, para Jonas, John, Aide y Lenner Es el club de fans de los Guapachuco del Perú Y ahora sí vamos a bailar, aquí está esto Es... Los Suegros Rigón Y porque somos Los Capesinos de Campa Marca De los Hermanos Fuentes Para mis amigos de Audio Z Récord Para Zacarías Villarreal Para Chinada Bins Para Rona La Chicona Para yo, para Danilo Villarreal La gente de Audio Z Récord ¡Epa! No he buscado mi suegra, sino... No deja mi suegra No puedo amarte Ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte Ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Toda la culpa tiene su madre ¡Eh, eh, eh! Ne sabe que coche y su madre No poder amarte No poder amarte No poder amarte El día que se muera mi suegra Quiero que lo entierren boca abajo En caso quiera salir Que se vaya más abajo Derechito al infierno Al pozo de la mamorra Al encuentro con Solesu No puedo amarte Ni tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Ni tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene su madre ¡Fuerte! 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 ¡Vamos Yesenia de Perú! ¡Fuerte Yesenia! Toda la culpa tiene su madre ¡Vamos Yesenia! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Esa vieja cocha y su madre Le gusta la joda y el papo leó Y para abajo Y para abajo Y para abajo, para abajo, para abajo Y reggaetó Y reggaetó Y reggaetó, reggaetó, reggaetó ¡Fuerte! Y no les sabe ¿Y donde están ellos? ¡ICIETENIA DE ETRAS MARGAS? ¿Dónde están bebidos grises? La gente que hay gas marga también ¡Otra gorda y oso, a lo máximo! ¡Ven! ¡Fuuuu�� trees! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Saleeee! Vamos a bailar patroquillo Pues sí, ahora Ah, 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 qué rico Ahí, 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 a lo hueco, a lo hueco A lo hueco, a lo hueco Eso Eso, 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 eso Ey, ey, va a pasar las colinas Qué rico Sigan, sigan, sigan bailando Sigan, sigan, sigan gozando Y ahora sí, nos vamos a la tierra linda de Cajamarca ¿Cuántos cojambarquinos hay esta noche, eh? ¿Dónde están los cojambarquinos? Arriba, 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 arriba ¿Y dónde están todos los peruanos? ¿Dónde están todos los peruanos que me levanten la mano, eh? ¿Dónde están los peruanos de corazón? Arriba, 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 arriba Y la gente de todos lados del liberteño presente aquí En ese gran catorce aniversario De nuestro amigo Chitelo y los huachucos del Perú Para todos y cada uno, para seguir bailando Y un gran saludo muy especial también Para mis amigos de De aquí me hacen pasando el número, ¿qué? Vamos a bailar, vamos a bailar Sigue la música cajambarquinos por ustedes Vamos a bailar en este bonito chiquito La música por ustedes Qué rico nuestra música cajambarquina ¿Dónde están los cajambarquinos? ¿Dónde están los cajambarquinos? Vamos a bailar Flor de Capulín Chico, hey Dale, dale, dale Chico, hey Y la mano se arriba, hey, oh 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 J, carligoso En la sombra de un capulín En la sombra de un capulín Una carta yo escribí Una carta yo escribí Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Recordando esos momentos Que contigo yo viví Y no un sal sal a cantar Y no un sal sal a cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Escuché su triste canto Escuché su triste canto Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a escuchar Y con alas Y con alas Y la mano se arriba, hey, hey 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 Los errores que tú leas, los errores que tú leas Me lo debes perdonar, me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Qué tan triste de llorar, qué tan triste de llorar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Qué tan triste de llorar, qué tan triste de llorar Aquí te estaré esperando, aquí te estaré esperando Debajo del Capulín, debajo del Capulín En la sombra de su rama, en la sombra de su rama Solo pensando en ti, solo pensando en ti Capulín, Capulín, bonita dulce y pequeña Bajo la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña Capulín, Capulín, bonita dulce y pequeña Bajo la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña ¡Ey! 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 Capulín, capulín, bonita dulce y pequeña Bajo la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña Capulín, Capulín, con una sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Seguro que estoy muriendo No, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo ser feliz No, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo ser feliz Ay, taja mariquina bonita Ojiñiá, güey Cuyo cuna, güey Si me cayó cosas azules Te lleva mi corazón Todo, todito para ti Vaya para la siga Vaya para el chileno Ay, para ella Arriba, 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 chicas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Eso Mira qué bonito baila Míralo 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 Sonriendo Por un beso de tus labios Seguro que estoy muriendo ¡Y eso! No, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo ser feliz No, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo ser feliz ¡Y ahora! Mi linda Cacamarguirita Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Me termina mi tristeza Mi linda Cacamarguirita Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Me termina mi tristeza ¡Y eso! Para mis amigos de partidos ¡Para grabar la alegría! ¡Pero su poder! ¡Opa! ¡Ey! ¡Para grabar la alegría! 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 ¡Qué bonito, señoras y señores! Espectacular. Buenas noches a la gente de Trujillo, a las chicas bonitas que están con nosotros, a las chicas hermosas que están con unas ganas inmensas de bailar, de gozar lo nuestro, nuestra música peruana, lo que hacemos siempre en los campesinos de Bamarca. Estuvimos con la gente de Chimbote en horas temprano, con la gente de Chimbote en orilla del mar tocando allá en Chimbote. Luego estuvimos aquí con ustedes y aquí seguimos con la gente sin balas. Así está nuestro trabajo, nuestro orden de trabajo en los campesinos de Bamarca. Aquí estamos. Mañana estaremos con la gente de La Esperanza, en su gran aniversario de La Esperanza. Ahí estaremos los campesinos de Bamarca en semanas fuentes. Y queremos anunciarles también que en el mes de mayo nos vamos a Europa. Los campesinos de Bamarca no estaremos en el Perú. El 12 de mayo volamos a Europa a llevar nuestro mensaje musical de los campesinos de Bamarca hacia nuestros hermanos peruanos que radican por allá, por Europa, que se llevan, que llevan por el motivo de trabajo. A veces tenemos que abandonar, dejar nuestra tierra, racionó, profe, de trabajo, nos aleja de nuestra tierra. Así es, así es. Así que ya saben, estamos en mayo en Europa. ¿Qué parte? Ahí estaremos con la gente de Francia, Italia. Estaremos con la gente de Barcelona, Madrid. Estaremos con toda esa gente maravillosa. Así que allá vamos, en el mes de mayo. Zacarías. Zacarías, eres más mentiroso. El dios Zeta. El que toca y canta, se le seca la garganta. Bueno, para todos mis amigos de Vegetaridad, ¿eh? Como dijo tu tía Lucha. La que se fue a la ducha y se rascó la cabeza. Claro. Ok. Vamos a hacer el huevo de la vecina. ¿Le parece si o no? ¿Quieres ganar el huevo? Sí. Vamos a bailar, muchachos. Vamos a bailar. Aquí está el éxito del momento. El exitazo, el huevo de la vecina. Y porque somos los campesinos de Bambamarca, de los hermanos fuertes. El huevo de la vecina. Éxito. En el barrio donde vivo, hay una linda vecina, que le gusta su huevito. Lo come sacochadito, que le gusta su huevito. Se lo come pasadito, cuando se encuentra solita. Sí. Me invita para comerlo, apureo el vecinito. Se lo como despacito, apureo el vecinito. Se lo como peladito. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Si quieres tu huevo ya, no lo puedes negar. Quieres tu huevo ya, no lo puedes negar. Quieres tu huevo ya, toma tu huevo. Toma tu huevo, toma tu huevo. Toma tu huevo. Sí, toma tu huevo ya, no lo puedes negar. Toma tu huevo ya, no lo puedes negar. Toma tu huevo ya. Ya con unas ganas No sé por qué, qué le pasa Hace rato estaba Las dos, las dos Quieres un huevito, así que cazá ¿Te gusta tu huevo, sí o no? Sí o no, no todo Tío, encontré paz Mi huevito Mi huevito Quieres un huevo Huevito, eso Y a toda la mujer le gusta su huevo En el barrio donde vivo Hay una linda vecina Que le gusta su huevito Se lo come de nadito Que le gusta su huevito Lo come en sancochadito Cuando se encuentra solita Me invita para comerlo Apurejo el vecindito Se lo como despacito Apurejo el vecindito Se lo como peladito Quiere su huevo Quiere su huevo Quiere su huevo Sí, quiere su huevo Ya, no lo puede negar Quiere su huevo Ya, no lo puede negar Quiere su huevo Toma tu huevo, toma tu huevo, toma tu huevo Toma tu huevo, si, toma tu huevo ya, no lo puede negar Toma tu huevo ya, no lo puede negar Toma tu huevo ya Así que ya lo saben vecinas, si quieren tu huevo En el barrio donde vivo Hay una linda vecina, que le gusta su huevito Lo come sacochadito, que le gusta su huevito Se lo come pasadito, cuando se encuentra solita Me invita para comerlo, apure pues Juan Carlito Se lo come pespacito, apure pues Juan Carlito Se lo come pespacito, que le gusta su huevo Toma tu huevo ya, no lo puede negar Toma tu huevo ya, no lo puede negar Toma tu huevo ya Toma tu huevo ya, no lo puede negar Que huevada, ay que huevada Que huevada, oh, que huevada Que huevada, ay que huevada Para gente del Estad Y por eso Que los campesinos le van, ahí va Cachudas, pero feliz Cachudita, pero feliz Cachudasa, pero feliz Cachudota, pero feliz Oye, qué dicen Para ver a Cachudas, pero feliz Se habla de una mujer Que llora y ríe por un amor Se dice de una mujer Y llora y ríe por un amor Y llora por el engaño que sube Ríe por tenerla a su lado Por eso toda la llama Así, cachudas, pero feliz Y llora por el engaño que sube Ríe por tenerla a su lado Y por eso toda la llama Así, cachudas, pero feliz Oye, qué dicen Cachuda, cachuda te dirá Cachuda, cachuda te dirá Cachuda, pero feliz Cachuda, cachuda te dirá Cachudita, pero feliz Cachuda te llama, Cachuda te dice, porque si es bueno con el papi, con el, el único Cachudas, pero feliz, Cachudita, pero feliz, Cachudas, pero feliz, Cachudas, pero feliz, Cachudas, pero feliz Se habla de una mujer que llora y ríe a paraval Se dice de una mujer que llora y ríe a paraval Llorar por el negario que sufrí, ríe por tenerla a su lado Por eso toda la llama nací, cachuda pero feliz Llorar por el negario que sufrí, ríe por tenerla a su lado Por eso toda la llama nací, cachuda pero feliz ¿Juete qué dice? ¿Qué dice? ¡Eh! Cachuda, cachuda pero feliz Cachuda, cachuda tenida, cachuda, cachuda y amor Cachuda, cachuda tenida, cachudita pero feliz ¡Sigue el tequilo! ¡Y tú me quieres! ¡Y nos queremos! ¡Nos lo queremos, nos amamos! Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo, a tu marido dejaste Carlos, pregúntala, pregúntala, rojo ¿Dónde dejó su marido? ¿Dónde dejaba? ¡No, mira! ¡Cochuda! A tu marido dejaste Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo, a tu marido dejaste Al huevo, que le va de la mano a las mujeres solteras de esta noche La que nos dejó al marido en su casa A tu marido dejaste A tu marido dejaste ¡Esa es! Vamos a bailar, bienvenida, Trujiana Y como dice, como dice Y mueve de chiquita ¡Ja, ja, ja! Mueve de braquita ¡Ja, ja, ja! Mueve de gordita ¡Ja, ja, ja! Mueve de chanita ¡Ja, ja, ja! Y háganme esa cosita ¡Ja, ja, ja! Tómeme esa cosita ¡Ja, ja, ja! Áganme esa cosita ¡Ja, ja, ja! Tómeme esa cosita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguridad en arlo máximo, ¿eh? Y porque somos Los campesinos de Bamba Marca De los hermanos fuentes Hace una semana que no me chiamas Hace una semana que no nos vemos ¡Ja, ja, ja! Y cuando mi cariño te regalabas A la salidita no te esperabas ¡Oh, sí! Y no sé ¿Qué pasará? No sé No sé Con quién estás Y no sé ¿Qué pasará? No sé No sé Con quién estás No llamas No llamas No llamas ¡No llamas No llamas ¿Qué pasará? Siempre tú, sincero, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas, mandas tú Toda mi sueño, siempre tú Fincero, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú Hace tiempo que tú me llamas ¿Por qué? Hace tiempo que no se me di ¿Dónde estarán las veladas? ¿Dónde estarán? Estupando ¡Hey! 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 ¡Sí! 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 Hace una semana que no me chiaba ¿Dónde está bien? Hace una semana que no las vemos ¡Oh, yo tampoco! ¡Yo tampoco! Cuando dije al niño te regalaba mamá, y en la señorita yo te esperaba Y no sé qué pasará, no sé con quién estás Y no sé qué pasará, no sé con quién estás No llamas, no llamas malato, te busco de sueños, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú, solo mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malato, te busco de sueños, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú, solo mi alegría, solo tú Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir así Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir así Yo vivo loco, loco por ti, mi amor, dónde estarás o aquí andarás Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir así Yo vivo loco por ti, yo vivo loco por ti, yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir así Y za, 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 zapateadito Toma, 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 ¡Chúbalo! ¡Buenas cervezas! ¡Campetino para ti! Valdós Y ahora sí, señoras y señores. ¡Sí, sí! Quiero mandar un saludo para todas las viejas, un gran saludo para todas las viejas amistades, que están reunidos aquí, con mucha acarinño, un saludo por diario también para los amigos de la empresa AIG para los amigos de Diseño Gráfico ahí está colaboración desde las colonias con mucho cariño para mis amigos de Audio Profesional Z ahí estamos Z Record lo máximo que ahí están todos contentos para mi amigo el único el gerente general que ahí está tomando está gozando disfrutando con esta rica y espumante cerecita que está bien en la vida vamos a bailar vamos a gozar y disfrutar con más canciones de más éxito para ustedes ok vienen los respectivos saludos mientras tanto tienen un pequeño instante para que tomen su rica y espumante cerecita con todos los amigos y amigas que ahí estamos vienen los respectivos saludos muchachos una pequeña pausa espectacular para todos mis amigos y amigas que ahí están con mucho cariño para ustedes la gente que está bailando está gozando y disfrutando hasta las últimas consecuencias ahí están los respectivos saludos la gente de la ESAT ahí está la gente de Virgilio Rodríguez Nache dile dile oye Geysen Juan Carlos ahí hay hay la gente positiva la gente del ESAT mis hermanos quiero ok un gran saludo muy importante para mi amigo Cristian Aponte ahí está donde está mi amigo Cristian Aponte que me levanten la mano pronto postulando para la alcaldía nuestro amigo Cristian Aponte Angas Marga con usted también amigo Cristian Aponte muy pronto está postulando la vitalidad de Angas Marga gracias por las agüitas si fuera 24 agüitas sería mejor mi hermano la botellita verde heladita chino para Lorena Sánchez también que ha venido amiga de Daisy nuestras cutulas ok para todos mis amigos que sigan tomando sigan disfrutando con la elegancia musical y donde está Noemi Cruz quiero verla un saludo cordial para mi amigo Bate donde está la agüita de Bate también ahí está la muchacha que bonito sigan tomando sigan disfrutando Sanrique y Aponte de Cerocita ahora momento oportuno para todos y cada uno ahí está buena Piero espectacular para todos mis amigos ahora sí un saludo cordial también para mis amigos sí 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 para Miguel Aranda sí la agente lida de Turpamelita ahí estamos oye Rubí donde está mi amigo Miguelito Aranda que está en la parte del fondo de su amigo Ñoño Rubí Merejito Rubí Merejito ahí está con cariño para todos mis amigos espectaculares un saludo para Oscarinho claro que sí siempre siempre ok todo listo ya tomaron su rica cerecita a ver mis amigos de seguridad Enar si me traen un poncho hace frío Ñoño a la ciudad Ñoño Ñoño al escenario de parte de Manuel Fuentes y ahora de parte del jeque y ahora la voz espectacular la hora del maestro Toño Fuentes y la voz que le pone estas canciones bonitas para usted señor Toño Fuentes vamos a hacer estas canciones bonitas para usted para que lo bailen ok vamos a bailarlo vamos a gozarlo estos temas pegaditos al estilo nuestro al estilo de Comercio de la Marca aquí está vamos a bailar aquí está Don Mario Don Mario Don Mario traiga de la cerveza y porque somos los campesinos de Bamba Marca de los hermanos Fuentes vamos a bailar vamos a saludar Don Mario traiga de la cerveza rico Don Mario Don Mario donde está mi amigo Cristian donde está todo se pasa escucha 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 vamos Don Mario que se mueve que se mueva vamos a verse vamos a verse vamos a verse vamos a chita que se mueve como se baila como se rosa como se mueve ahora Don Mario Don Mario Don Mario tráigame tráigame más cerveza Don Mario Don Mario Don Mario tráigame tráigame más cerveza quiero tomar quiero bailar tráigame más cerveza quiero tomar quiero bailar tráigame tráigame más cerveza Dice Wuhuu 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 Federación de Oriente Señoras y Señoras Buenos Aires Cosa no baila la vige de mi patrugiana eso llevan por siempre para siempre para no ver toma la cara ya que tanto no borrense tal vez no vayas que sacarias llevan por siempre para siempre para no ver toma la cara ya que tanto no borrense tal vez no vayas que Y empare mi cruz a la tumba, ay te dejaré llorando Mi delito fue quererte como a nadie tan querido Y empare mi cruz a la tumba, ay te dejaré llorando Mi delito fue quererte como a nadie que esté conmigo ¡Vice! ¿Y dónde están las chicas solteras? Rebete la mano por arriba, las chicas solteras Y las solteras, y las solteras con la mano para arriba, para arriba, para arriba ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! Algunas solteras con costumbre de casadas, las llevo a la China Como todas, es en China Cuerpo soltero, ¿por qué no descansa? No, ya anoche, pasa mal la noche Este cuerpo, dale agradecito No, ya anoche, pasa mal la noche ¡Qué, qué! Cuerpo soltero, ¿por qué no descansa? No, ya anoche, pasa mal la noche Este cuerpo, dale agradecito No, ya anoche, pasa mal la noche Cuerpo soltero, ¿por qué no descansar? Noche a noche, pasa mal la noche Este cuerpo malagradecido Noche a noche, pasa mal la noche Cuerpo soltero, ¿por qué no descansar? Noche a noche, pasa mal la noche Este cuerpo malagradecido Noche a noche, pasa mal la noche Zapatéa, 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 zapatéa Y zapatea, y zapatea, y zapatea Fuentecita, fuentecita, las mujeres, fuentecita, las mujeres, fuentecita, fuentecita, fuentecita Y sal, 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 zapatierrito, sal, sal, zapatierrito ¡Qué rico se vayan en esta bañita! Gracias Trujillo, gracias Vamos Trujillo, muchísimas gracias Lo hago con esta canción, mujer interesada Tiene el chistelo Gracias Trujillo, muchísimas gracias Doña Manuela, los hermanos fuentes Y los campesinos de Matamarca Buenas chicas Guapísimas Gracias Trujillo, gracias Mañana estamos en Esperanza En el Estorio de Esperanza Por sube el rumbo y los clavelos en la cumbia Y nos vamos a Cipal, ahora Rumbo a Cipal Gracias Trujillo Dime, dime quién ¿Quién? ¿Quién quiso cambiar? ¿Quién? Yo no eres la misma y ya no eres igual ¿Cómo dice el guapo? Dime, dime quién ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiso cambiar? No, no eres la misma y ya no eres igual ¿Cómo dice? Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se logra Algún día la pagará Eres interesada Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se logra Algún día la pagará A las inversiones Gracias a las inversiones Gracias Chitero Solo para el maldito tío No pide lo que hiciste Después al día se alumbra Puro es sincero Algún día volverás A la repitida Con el rabo de la pierna Se muere, perdón ¿Tal vez será? Ya, 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 ya Gracias Trujillo, gracias Al río Gonzalo Torres Gracias A las inversiones De Garce Buriti Vamos a cantar Vamos a cantar, Cerra Vamos a cantarla, vamos a cantarla Vamos a cantarlo Vamos a cantar Dime, dime Fuerte, fuerte Que se escuche Ya no eres la misma Un poquito más fuerte Vamos Rubí, vamos Dime, dime Qué bonito Ya no eres la misma Ay, ay, ay ¿Por qué? Dilo, dile, dile, dile Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día Chato Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Algún día La pagará Gonzalo Torres A las inversiones A las inversiones Vida que somos De la vecina La mamerta Y nos vamos con las manos Arriba Con las manos arriba Con las manos arriba La manita Se arriba La manita Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Salud Y nos vamos con las manos 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 Cholita Con los campesinos Tú vas a bailar Mueve Te mueve Te mueve Te mueve Cholita Pasito para adelante Pasito para atrás Mueve Te mueve Te mueve Cholita Con los campesinos Tú vas a bailar Tú vas a bailar Fuentecita Fuentecita La mujer La mujer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mujer Arriba La mujer Ey 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 Eso Vamos 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 Dale Dale Mueve Te mueve Te mueve Cholita Pasito para adelante Pasito para atrás Mueve Te mueve Te mueve Cholita Con los campesinos Tú vas a bailar Mueve Te mueve Te mueve Cholita Pasito para adelante Pasito para atrás Mueve Te mueve Te mueve Te mueve Cholita Con los campesinos Tú vas a bailar Fuentecita Fuentecita Los varones Los varones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los varones Gracias Mi fiel de Trujillo Gracias Chao 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 Mira el chitero Y sus huaych trickos Tiene el homenajeado El hombre que está de aniversario Chinelo Y su huaychuco de Perú Gracias al hombre Toni Al hombre Manuel Su amigo el vertedero del cerro Mmm Gracias So Sabor Gracias Afecino para ti